Bien, la plática del día de hoy es otitis media, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Tenemos el primer ponente, el doctor César Martínez Longoria, infectólogo pediatra. Es egresado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, hizo pediatría en el hospital universitario, infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es profesor de infectología pediátrica del Departamento de Pediatría de la HU y, aparte de microbiología de la Facultad de Medicina. Es expresidente del Colegio de Infectología de Nuevo León. Doctor César. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor Cebreano, por la presentación y gracias al Colegio de Pediatría nuevamente por invitarnos a platicar algo sobre temas que tienen que ver con infectología. La organización de la ponencia el día de hoy, vamos a hablar o voy a hablar personalmente 20, 25 minutos sobre el manejo médico, enfocado algo hacia el diagnóstico, el manejo y el seguimiento. Y posteriormente el doctor Ricardo hablará sobre el manejo quirúrgico de la otitis media, también otros 20, 25 minutos, para dejar al final 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas, tanto del auditorio presente como de la gente que está por internet. Bueno, la diapositiva de conflicto de intereses y gran parte de lo que les voy a comentar el día de hoy está basado en estas guías de diagnóstico y manejo de otitis media aguda, que lo pueden encontrar en Pediatrics, son las guías de la Academia Americana de Pediatría, que fueron publicadas el año pasado, son recientes. Y en virtud del tiempo y del poco tiempo disponible, no voy a meter mucho, no voy a platicar mucho sobre las bases científicas en las que se basan las recomendaciones, pero sí voy a hacer los acotamientos convenientes relacionados con esto mismo. Bueno, primeramente el diagnóstico, otitis media aguda, ¿cómo hacer el diagnóstico? Cuando uno ve un paciente con sospecha de otitis media aguda y piensa ver el oído, tenemos muchos recursos diagnósticos que utilizamos, uno de ellos el cuadro clínico, como ya sabemos, paciente febril, paciente con otalgia o irritable, los pacientes que no pueden referir el dolor relacionado al oído, y recursos también en cuestión de los signos o de lo que vemos con la revisión con el otoscopio del oído. Si hacemos preguntas, y lo hemos hecho de manera general en el hospital, a los estudiantes de pregrado, a los residentes, si hacemos una pregunta, ¿cuál es el principal dato para uno sospechar en otitis media aguda? Muchos dicen el enrojecimiento de la membrana, otros dicen la perforación, otros dicen el abombamiento, otros dicen la pérdida del reflejo luminoso. Sin embargo, dependiendo del estudio que se revise, vamos a encontrar cierta evidencia relacionada con mayor peso a algún dato clínico, y otras con mayor peso a otro más. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de otitis media aguda, el principal dato clínico del cual vamos a disponer para hacerla, es el abombamiento de la membrana timpánica. El abombamiento, independientemente si hay hiperemia o no hay hiperemia, o si solamente hay pérdida del reflejo luminoso en la membrana timpánica. Si este abombamiento, obviamente encontramos otorrea, la otorrea, siempre y cuando descartemos que se trata de otitis externa, siempre y cuando veamos que no es otitis externa, la presencia de otorrea como tal, la salida de material purulento a través de una perforación timpánica, prácticamente es el diagnóstico de otitis media aguda, obviamente perforada. Si solamente vemos abombamiento leve, ahorita vamos a tratar de definir abombamiento leve, moderado y severo, si vemos el abombamiento leve y otalgia reciente, otalgia reciente se refiere a menos de 48 horas de que el paciente está con dolor, dolor óptico o eritema intenso en el tímpano, con eso ya se puede hacer el diagnóstico también de otitis media aguda. En pacientes o niños que no verbalizan o que no pueden referir el dolor, no pueden situar el dolor y solamente se encuentran irritables, el hecho de agarrarse, jalarse o tallarse sobre su oreja, sobre la oreja afectada, es suficiente para considerarse que pueden estar presentando dolor óptico. ¿Cuándo no vamos a hacer el diagnóstico de otitis media? Cuando hay ausencia de líquido en el oído medio. La evidencia de que no encontramos líquido, de que no existe líquido en el oído medio, con eso podemos decir fehacientemente que el paciente no está cruzando con otitis media aguda. ¿Cómo logramos esto? Obviamente visualizando el oído e imprimiendo presión con la perilla que se puede instalar o que se instale en el otoscopio para poder ver si si hay movimiento en la misma. Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente se menciona en uno de los enunciados el eritema intenso del tímpano, siendo que muchas de las veces es a lo que más le damos valor al hacer el diagnóstico. Si vemos estos estudios, estos son dos estudios diferentes. En un estudio, en el del lado izquierdo de la pantalla, son estudios finlandeses en donde el principal dato que se encontró con proporciones arriba del 95% o del 98% fue el abombamiento de la membrana timpánica. Si a eso mismo le ponemos o le agregamos que aparte que está abombada la membrana timpánica, se ve opaca y no se ve ese brillo, no se ve ese color rosado característico de la misma y tampoco obviamente se ve el reflejo luminoso, el triángulo luminoso, con esto vamos a generar o esto se va a encontrar arriba del 90% de los casos. Vean que el enrojecimiento, que es algo que les comentaba, no sirve muy bien el apuntador, pero el enrojecimiento está alrededor del 80%, dependiendo de qué tan roja se vea la membrana timpánica. Otro estudio que se hizo, este fue un estudio que valoraba la colonización por neumococos, sin embargo uno de los datos asociados fue la búsqueda de datos clínicos relacionados con otitis media y ellos encontraron prácticamente lo mismo, ellos hicieron la comparación entre otitis media aguda y otitis media con efusión. Otitis media con efusión es la presencia de líquido detrás de la membrana timpánica sin que necesariamente sea inflamatorio, sin que necesariamente esté cursando con un proceso infeccioso agudo, infeccioso en ese momento. Y la diferencia prácticamente entre las dos es el abombamiento. En el 92% de los casos de otitis media se presentará el abombamiento, siendo que en la otitis media con efusión no se va a presentar este abombamiento. Otros datos relacionados, la membrana o la opacificación de la membrana en el 100% de los casos, el cambio de color, de coloración en la misma membrana, o la disminución en la motilidad, en la movilidad de la misma. Probablemente esos sean los principales cuatro datos clínicos para hacer el diagnóstico de otitis media aguda. Hay que considerar, el enrojecimiento de la membrana puede obedecer no solamente a la inflamación del oído medio o a un proceso inflamatorio en el oído medio, sino que también puede obedecer a fiebre, el aumento de la circulación sanguínea con el paciente teniendo fiebre, puede aumentar también la coloración roja de la misma, o el paciente llorando, el paciente pujando, el paciente cuando estamos batallando y luchando con el niño para poderle revisar el oído, ese puede ser otro dato, eso puede ser otro factor que influye en el enrojecimiento de la membrana. Con esto se hace un algoritmo, este es otro estudio en donde ellos proponen un algoritmo de diagnóstico de otitis media y vean que prácticamente son dos pasos que seguir para poder decir si tiene otitis media o no en los pacientes. El niño tiene sospecha otitis media, tiene la membrana timpánica bombada, sí o no, si tiene la membrana timpánica bombada prácticamente ya es otitis media, si no tiene la membrana timpánica bombada no es otitis media, búsquenle por otro lado, otitis media con efusión, otitis media aguda me refiero, otitis media con efusión, otitis media externa, otitis media sin efusión también. Entonces prácticamente el abombamiento, y ténganlo en mente que el abombamiento lo único que requiere es ver el oído, no necesitamos otonematoscopía para ver el abombamiento, eso lo necesitamos para ver el movimiento de la membrana timpánica. Sin embargo, si vemos membranas timpánicas abombadas como las de las fotos que presentamos, va a ser evidente que se va a mover poco o no se va a mover la membrana. Yo creo que todo esto ya lo hemos visto incluso en la práctica clínica muchas veces, la letra A es un oído normal, reflejo luminoso, los huesecillos detrás del tímpano, esa coloración opalescente, rosada que se ve el color normal en la membrana timpánica, que también esta de acá es el color normal de la membrana timpánica, ese color rosado. Y tratando de establecer el abombamiento leve, moderado y severo, leve, moderado y grave, la verdad es que no hay un parámetro objetivo para poder medir esto, eso depende de la observación diaria, la observación constante en membranas timpánicas para poder establecer. Sin embargo, lo que podemos hacer es establecer parámetros de acuerdo a las fotografías que tenemos acá. Al abombamiento leve, acuérdense que se ve esa membrana bombada con esa depresión central, posteriormente un abombamiento más moderado, se considera este un abombamiento grave. Y el color o el enrojecimiento de la membrana también, si ustedes se dan cuenta, va en función también, entre más abombada esté una membrana, probablemente se va a ver más hiperhémica también, se puede ver hiperhémica solamente en algún sitio o localizada en un sitio muy específico, o se puede ver en varios sitios, en varias posiciones o incluso en toda la membrana. Algo que también al momento de platicar con médicos en formación, comentan mucho es, el enrojecimiento del reborde de la membrana timpánica. Si vamos a ver enrojecimiento, es enrojecimiento del tímpano, no del rodete del tímpano, no de alrededor de la membrana timpánica. Entonces, tenemos que buscar ese enrojecimiento aquí. Si el enrojecimiento está alrededor del tímpano, eso probablemente obedece a un mayor flujo de sangre, por fiebre, por estar el niño teniendo maniobras de valsalva o alguna otra cosa. Ahora, ¿cuál es el manejo? Ya establecimos el diagnóstico que está en función principalmente, y que se lleve en ese mensaje, del abombamiento de la membrana timpánica. Junto con el abombamiento, recuerden que va a haber dolor, va a haber fiebre. Esos son los tres datos pivote para poder hacer el diagnóstico de títima. Y ahora, si hay dolor y si hay fiebre, pues obviamente tenemos que manejar esos dos síntomas, esos dos signos. Hay que evaluar el dolor, qué tan intenso es el dolor. Acuérdense, hay escalas de dolor dependiendo de la edad del paciente, de las caras, de los números, para poder estar especificando qué tanto dolor tiene el niño. Y hay que manejar el mismo. Ahora, en un momento más hablamos sobre el manejo del dolor, que es algo relativamente sencillo. Estableciéndose el diagnóstico de títima, tenemos que clasificarla como severa o no severa. Dependiendo de la literatura que se lea, si se lea la literatura de Estados Unidos, de la Academia Americana de Pediatría, ellos tienen ciertos datos, literatura japonesa tiene algunos datos algo distintos y algunos manejos un poquito abigarrados, como ahorita les voy a comentar. Sin embargo, estableciendo el diagnóstico de títima y severa, se va a considerar la edad del paciente en segunda instancia. Pacientes menores de seis meses, prácticamente a todos ellos hay que darles antibiótico-terapia. Ahorita vamos a comentar qué antibiótico es el de elección. Pacientes entre seis meses y dos años, va a depender de varias situaciones que vamos a enumerar en un momento más. Los signos de severidad en la otitis media están en función del dolor óptico y están en función de la fiebre. Dolor óptico importante, otalgia severa, por más de 48 horas, más de 24, 48 horas, y o fiebre por arriba de 39 grados, 39 grados o más, ya se considera otitis media severa. Todo paciente, independientemente de la edad que tenga, que se presente con otitis media severa, de acuerdo a esta clasificación clínica, debe recibir antibiótico. El manejo del dolor, se nos había movido un poco la diapositiva, el manejo del dolor, vean que el manejo del dolor es sumamente sencillo, acetaminofén, paracetamol, o ibuprofeno. Esos son los que han demostrado eficacia en el manejo de la otalgia, en el manejo de la inflamación, de leve a moderada, dolor leve a moderado. Remedios caseros, como se comentan ahí, el hecho de distraer al paciente, en ocasiones hay artículos en donde se les administra a los niños cucharadas de azúcar, atendiendo que la liberación de endorfinas, con la liberación de azúcar, va a cubrir el dolor y va a mejorar, tampoco se ha visto beneficio. La aplicación de calor o de frío en el oído afectado, en la oreja, tampoco tiene eficacia. Y otros manejos, como gotas de aceite, o remedios caseros, que de repente venden sin receta médica, tampoco no se ha visto eficacia para aminorar el dolor. La utilización de agentes tópicos, sí tiene eficacia, el problema de estos agentes tópicos es que tiene una duración muy corta, usualmente entre 15 y 30 minutos, es lo que va a aliviar el dolor del tímpano, solamente el aplicar benzocaina o procaína, estas gotas que venden, entonces el remedio, aunque es útil, es bastante pasajero el beneficio. Agentes homeopáticos, que también lo mencionan acá en las guías, realmente no hay estudios controlados para poder establecer su eficacia o su beneficio, o la ausencia del mismo. Y analgesia narcótica, con codeína, o análogo de la coína, estos medicamentos, todos sabemos que se venden, son exclusivos de venta, con receta controlada, son medicamentos controlados, y estos medicamentos pudieran tener beneficio en los casos de otitis media severa, con otalgia severa, otalgia grave. Los pacientes que tienen mucho dolor, se van a ver beneficiados con esto, y al final de la gráfica, encontramos la presencia de timpanostomías, hormiringotomías, hacer punciones en el tímpano para liberar esa presión y aminorar el dolor. La Academia Americana de Pediatría no lo establece como una recomendación general, una recomendación relacionada con el dolor, sin embargo, en otros países, como vamos a ver en unos momentos más, dentro del manejo del dolor del paciente, se establece como una pauta para liberar esa presión y para liberar ese dolor. Acá nosotros tenemos poca experiencia, hablando de los pediatras, aunque hay dispositivos que se pueden utilizar en el consultorio, para hacer meningotomías o timpanostomías. La otitis media no severa, obviamente la que no cumple con los criterios de otalgia severa o moderada severa, y los que no cumplen tampoco con el criterio de esa fiebre 39 grados o mayor. Si es bilateral, en niños de 6 a 23 meses, aunque no sea severa, ellos deben de recibir antibiótico-terapia. Otalgia leve, se va a considerar por menos de 48 horas o temperatura menor de 39 grados, esos son los criterios para poder decir que es otitis media no severa. De 6 meses, recordemos, menores de 6 meses, todos antibióticos, 6 meses a 23 meses, solamente, si es bilateral, se les da antibiótico a todos. Si es unilateral, sin datos de severidad, en niños de 6 a 23 meses, lo que se puede hacer es, o iniciar antibiótico-terapia, o darle observación al paciente. Unas guías anteriores de la Academia Americana de Pediatría recomendaban que en estos pacientes no se diera antibiótico y solamente se manejara con observación en casa a criterio del médico y revaloración en 48 a 32 horas. Estas nuevas guías, esta nueva evidencia, no es porque se hayan complicado esos niños, es porque el seguimiento de los pacientes no se cumplía adecuadamente en esas 48 a 32 horas, entonces eso queda a criterio del médico. Y el criterio del médico es la utilización del antibiótico o la no utilización del mismo y solamente manejo médico, manejo sintomático, en caso de que ellos lo comentan, se pongan de acuerdo con los padres y que sea una decisión mutua con el padre. Tu hijo va a tener fiebre, tu hijo le va a doler el oído y le voy a dar manejo solamente para esto. No es algo grave que no amerita antibiótico y en dos o tres días te voy a volver a revisar. Si en dos o tres días este paciente hay empeoramiento, o no mejoría, entonces sí se va a iniciar antibiótico. Si ustedes ven esto, esto intuye la revisión del paciente de manera posterior. Obviamente, lo que intuye también el cobro de una consulta o el no cobro de una consulta o el viaje del paciente. Entonces, esa decisión del médico y se comenta muy frecuentemente es si el paciente no va a regresar, si el paciente se le hace difícil regresar, iniciar antibióticos porque no se va a complementar esa revisión a los 48 o 72 horas. La otitis media no severa en mayores de 24 meses tiene las mismas características o cumple la misma situación de que se puede iniciar antibióticos o se puede dar manejo sintomático en conjunción con los padres. Este es un resumen de lo que se hace. Menores de seis meses antibiótico, otorrea, si hay otorrea es obvio y ausencia de otitis media externa es evidente que hay otitis media aguda perforada y en ellos hay que recibir antibiótico. Si es unilateral o bilateral pero con síntomas de severidad se les debe ver antibióticos independientemente de la edad. El único momento, la única situación en la que se va a considerar la observación va a ser en la otitis media no severa en mayores de 23 meses o incluso menores de 23 meses en ellos se puede considerar la utilización de manejo solamente sintomático. Ahora, ¿qué antibióticos utilizar? Sabemos que en el mercado hay una gran cantidad de antibióticos y cada vez aparecen los mismos antibióticos con diferentes nombres o los mismos antibióticos en diferente caja o diferentes... El antibiótico que sigue siendo la primera opción para manejar otitis media es amoxicilina. ¿Cuáles son los requisitos para utilizar amoxicilina? Que la amoxicilina no se haya dado un curso de amoxicilina en los 30 días previos, que exista ausencia de conjuntivitis purulenta. El hecho de tener conjuntivitis purulenta orienta hacia el diagnóstico de otro tipo de bacterias, bacterias como micoplasma, clamidia o inclusive bacterias como hemófilos influenza no tipificables que también pueden producir y el utilizar amoxicilina de manera aislada sin inhibidor de beta-lactamasa puede llevar a fallas terapéuticas y obviamente la alergia a la penicilina. Si es alérgico a la penicilina no podemos utilizar amoxicilina. ¿En quién es utilizar cobertura contra beta-lactamasa en los pacientes en los cuales ya se utilizó amoxicilina en los 30 días previos, en los que tienen conjuntivitis purulenta en donde se puede sospechar en otra bacteria que pueda ser productora de beta-lactamasa, por eso tenemos que agregarle inhibidor, o en otitis media recurrentes que ya en cursos anteriores le dimos tratamiento con amoxicilina y tuvo respuesta parcial o una respuesta incompleta, en ellos tendríamos que asociar beta-lactamasa. Como ustedes sean, vamos a ver la siguiente diapositiva donde vemos que la amoxicilina y vean las dosis, las dosis que manejan de amoxicilina ya prácticamente en todas las guías es de 80 a 90 miligramos por kilo por día repartido en tres dosis, idealmente en tres dosis, se puede utilizar en dos dosis al día, en dos dosis al día también, o la amoxicilina clorbulanato a la misma dosis, 80 a 90 miligramos kilo por día, pero asociado con un inhibidor de beta-lactamasa. Eso va a depender y debe depender de la epidemiología local. ¿Qué tanto sabemos nosotros que los casos de otitis media que vemos en México o particularmente en Monterrey son producidos por neumococos, son producidos por hemófilos, son producidos por gérmenes en conjunción o con infecciones? La verdad es que no sabemos. Actualmente se están llevando a cabo estudios relacionados con otitis media, con tipanostomías y con realización de cultivos de secreción del tímpano para poder establecer esto. Sin embargo, a la actualidad es difícil poder decir, utilizar tal o cual antibiótico o tal o cual dosis. Por estudios, aquí que tenemos en Monterrey relacionados con neumococos, neumococos en infecciones no invasoras, otitis media, sinusitis. En los últimos años tenemos el estudio desde el 98 hasta la actualidad, la resistencia a la penicilina ha oscilado en los diferentes años, teniendo en el último año una resistencia a la penicilina por el neumococos alrededor del 40%. El neumococos, ¿cómo funciona teniendo esa resistencia? Cambia las proteínas fijadoras de penicilina para poder interiorizar el antibiótico. ¿Cómo vencemos esa resistencia? Aumentando la dosis de la amoxicilina, no agregando inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, una dosis de 80 a 90 miligramos por kilo por día, probablemente por los datos que tenemos relacionados con neumococos en Monterrey, sería útil usarlo acá. Agregar o no agregar inhibidor de beta-lactamasa, eso es muy difícil tomar la decisión y eso depende de la experiencia de cada quien, porque no hay datos o no hay evidencia local que avale la utilización o no de la misma. Utilizar otros medicamentos como cefalosporinas de segunda generación como cefuroxima, de tercera generación como ceftriaxona, eso está, se puede utilizar como regímenes alternos, siempre y cuando el paciente cumpla con ser alérgico a la penicilina, acuérdense, si es alérgico a la penicilina, las aminopenicilinas como amoxi, tienen una reacción cruzada en donde se presenta de la misma manera. Con las cefalosporinas de cualquier generación, hay una reacción cruzada también de los beta-lactámicos, de la reacción alérgica a los beta-lactámicos, pero solamente alrededor del 15% de los casos. Entonces, le pueden dar una cefalosporina de segunda generación o inclusive de tercera generación. Y después de que el paciente, como tratamiento inicial, después de que el paciente en 48-72 horas no tuvo mejoría clínica o tuvo incluso empeoramiento, lo que sigue es utilizar, si no utilizaba una amoxicilina con clábulanato, agregar el clábulanato o las otras opciones es utilizar alguna cefalosporina, ceftriaxona o inclusive clindamicina, pensando en que pudiera estar el estafilococcus aureo involucrado. Estos son unos estudios publicados el año pasado de pacientes, si mal no recuerdo, pacientes italianos, en donde vieron el aislamiento de los principales gérmenes en oído medio, pacientes con otitis media y vean que el principal gérmen aislado en el 37% de los casos fue neumococo. Sin embargo, el 26% es hemófilos influenza, 5%, 6% moraxela catarralis, si sumamos el porcentaje de hemófilos influenza y moraxela que son productores de beta-lactamasas, es más o menos la misma cantidad que produce o el mismo porcentaje que se presenta neumococo. Sin embargo, algo importante es que en las otitis medias producidas por neumococo y en la actualidad con la utilización de vacuna conjugada con neumococo que ha seleccionado cepas más resistentes y cepas más virulentas, la otitis media que se presenta más severa es más probable que vaya a ser producida por neumococo que producida por hemófilos influenza tipo B o por moraxela. Entonces, otitis media no severas probablemente sean autolimitadas aunque sean producidas por estas bacterias. Las más severas muy probablemente va a estar relacionadas al neumococo y en ellas tenemos que utilizar amoxicilina dosis alta. Pero ahí no queda el problema y no llega el problema hasta ahí. Vean esto de acá en donde se pueden presentar otitis media con coinfecciones y el problema no es que se presente la coinfección con streptococco neumonio y streptococco piógenes que tienen el mismo mecanismo de acción de producción de enfermedad y de resistencia. El problema es que se mezclen dos bacterias como neumococo y hemófilos influenza. Al mezclarse hemófilos influenza produce beta-lactamasas produce beta-lactamasas que van a estar en el ambiente y van a hacer que la amoxicilina sola aunque el neumococo sea sensible no vaya a ser útil. Y en esos pacientes en donde hay coinfecciones en este caso de estos fueron 60 pacientes 69 pacientes de los cuales 14 tuvieron coinfecciones tuvieron combinación de bacterias. Entonces no es nada despreciable es prácticamente una cuarta parte de lo que estamos viendo o lo que se está viendo de esas coinfecciones. de acuerdo a la adherencia al tratamiento de los antibióticos este es otro estudio en donde ellos encontraron la adherencia al tratamiento en escoger qué antibiótico es el mejor en la adherencia total la elección del antibiótico la dosificación por kilo y la duración del tratamiento. Uno de los criterios o de los factores para que haya éxito en la erradicación de la bacteria y no se de la bacteria en el oído medio en la porción del oído medio y que no se presente en otitis media recurrentes es el cumplimiento adecuado de antibiótico en dosis y en tiempo. Si ustedes ven aquí entre el 60 y el 80% de los 70 y 80% de los casos no se cumplía o no se tenía la adherencia al tratamiento en relación con la dosis que se utilizaba o en relación con el tiempo de utilización de las mismas y eso es lo que hace que los pacientes estén recurriendo estén presentando recurrencias en otitis media hay que cumplir los tratamientos y acá abajo me pareció interesante mostrar esto en donde comparaban la adherencia que tenían a elegir el mejor antibiótico la mejor dosis y el mejor tiempo en un paciente con otitis media y hacían la comparación entre especialistas llámense pediatras y pediatras en entrenamiento y encontraran que prácticamente ambos grupos tenían la misma herencia excepto en la duración del tratamiento normalmente los pediatras en formación nuestros residentes son más estrictos en este caso en este estudio eran más estrictos hasta un 93% de adherirse a darle el tratamiento completo al paciente en comparación con el médico especialista que solamente cumplía un 80% de los casos el seguimiento consiste en una revaluación del paciente si es otitis media severa revalúan al paciente 48, 72 horas después independientemente si iniciaron antibiótico o tomaron la decisión del manejo solamente de manera sintomática con analgésicos o antipiréticos la revaluación tiene que ser en 48, 72 horas hay muchos estudios que mencionan que esta revaluación no ocurre y por lo tanto el paciente tiende a complicarse o lo peor que nos puede pasar a muchos médicos privados es que se vayan con otro médico a los dos días ve la madre que no funcionó el tratamiento sintomático o que incluso el niño sigue con fiebre y lo que buscan es una segunda opinión y que es lo que pasa si el primer médico correctamente le dio amoxicilina amoxicilina clobulanato el segundo médico no puede volverle a amoxicilina clobulanato digo no es una regla escrita pero así ocurre normalmente y que ocurre le damos otro antibiótico le terminamos dando una cefalosponina segunda una cefalosponina tercera o equivocadamente algún macrólido o alguna cosa rara como otros antibióticos de la otitis media recurrente para poder clasificar al paciente como otitis media recurrente tiene que tener tres episodios en seis meses o cuatro episodios en un año teniendo un episodio en los últimos seis meses para clasificar al paciente como otitis media recurrente obviamente tenemos que hacer el diagnóstico de otitis media aguda en todas estas ocasiones severa o no severa pero tiene que tener recuerden el abombamiento la fiebre la otalgia que ya hemos comentado que ya hemos comentado en estos pacientes y eso ya le toca al doctor Ricardo platicar con usted sobre ello es el manejo de la colocación de tubos de timpanostomía o de miringotomías o el manejo quirúrgico de estos pacientes que tienen otitis media las otitis medias recurrentes es en donde está indicado la colocación de los mismos parte del seguimiento también es pacientes que se vacunan obviamente con vacuna en neumococo la vacuna en neumococo conjugada tienden a tener menos infecciones relacionadas con neumococo y disminución en los cuadros también de otitis media sin embargo la vacunación contra influenza ha encontrado una disminución en los casos de otitis media sabemos que el virus de influenza no produce otitis media son pocos los casos de otitis media aguda que son relacionados con influenza sin embargo recuerden que influenza siembra el terreno deja el terreno fértil para que neumococo pueda invadir y pueda progresar más fácilmente hasta la trompa de eustaquio o incluso ascender hasta el oído medio entonces vacunar contra influenza protege contra neumococo y por lo tanto se protege contra otitis media la alimentación al seno materno exclusivo durante seis meses mínimo durante seis meses es otra recomendación para disminuir importantemente los casos de otitis media y evitar la exposición al humo del tabaco y ya por último el seguimiento relacionado con el qué piensan qué piensan los padres este estudio que se hizo fue un estudio multinacional en donde se evaluaron alrededor de 250 pacientes con otitis media pero se hicieron preguntas a los padres que qué opinaban de la utilización de antibióticos qué opinaban de la evolución del paciente y cuánto era el tiempo que dejaban de trabajar o que le invertían al manejo de la otitis media todos pensamos o probablemente la creencia sea de que a un niño con otitis media le duele le damos antibiótico le damos medicamento y al día siguiente va a la guardería y no pierde un día de trabajo si nos consultó en la tarde la madre al día siguiente por la mañana se va al trabajo la mamá lo dejamos en la guardería sin embargo no ocurre así la mayoría de los casos esto es un concentrado de todos los países pero la mayoría de los casos obedece a tener dos o tres días en promedio de dejar de trabajar dejan de trabajar los padres en promedio en este estudio relacionado con con la presencia de un cuadro de otitis media y relacionado con la utilización de antibióticos vean esta primera gráfica de acá México está por acá es la proporción de médicos que en un evento de otitis media le ofrecen antibióticos o le dan antibióticos a su paciente si consideramos los casos de otitis media la gran mayoría de los que vamos a ver en nuestro consultorio van a hacer otitis media no severa y por lo tanto si tomamos la determinación del manejo sintomático y tenemos al paciente cercano a nosotros y los papás convencidos de nuestra capacidad lo que va a pasar es que debiéramos de utilizar en la menor proporción antibióticos sin embargo en México tenemos una utilización alrededor del 80% de todos los casos de otitis media que se ven de antibiótico no estamos o no es muy diferente a lo que ocurre en otros países sin embargo vean países como Taiwán en donde prácticamente se utiliza antibióticos solamente en el 20 25% de los casos de infección de oídos pero es porque ellos tienen un control muy estricto sumamente estricto de los antibióticos que teóricamente nosotros también tenemos acá y la siguiente gráfica es la percepción de los padres después de que tuvieron un cuadro de otitis media sus niños la percepción de la utilización de antibióticos o no después de que se infectan por primera vez los padres quedan sensibilizados de alguna manera y esa sensibilización hace que el siguiente cuadro de otitis media prefieran no utilizar o utilizar menos antibióticos que lo que ocurrió en la primera ocasión y optan más por utilizar tratamientos relacionados solamente con sintomatológicos relacionados con disminuir el dolor o mejorar la fiebre en el niño ya por último estas dos o tres diapositivas son las guías solamente para ejemplificar que lo que acabamos de comentar gran parte de lo que se comentó es guías de la academia americana de pediatría y estas son las guías de manejo de otitis media en Japón esta es otitis media no severa ellos otitis media no severa lo mencionan como otalgia igual la misma la misma característica el mismo factor que se comentó previamente pero la fiebre por arriba de 38 y medio ellos le bajan medio grado a la fiebre para ya considerarlo severo en Japón y normalmente ellos en la otitis media no severa prácticamente en todos los pacientes solamente se va a vigilar sin antibiótico después de tres días si hubo mejoría sigue una observación y ya no se manejó mayor mayor medicamento si no hay mejoría después de estos tres días se utiliza hablando de otitis media no severa se utiliza amoxicilina con clavulanato ellos entran desde un inicio con amoxicilina sola perdón durante cinco días si hubo mejoría observación y si no hubo mejoría se van a altas dosis de amoxicilina y le agregan con clavulanato o inclusive una cefalosporina de segunda o tercera generación si a pesar de esto de que el paciente ya continúa con este manejo y sigue sin haber mejoría ellos mencionan que se tiene que aumentar la dosis se tiene que cambiar de antibiótico e inclusive ellos consideran la miringotomía hacer un piquete en el tímpano liberar la presión y mejorar la molestia en el paciente en otitis media no severas que progresaron de manera grave si encuentran ellos datos otoscópicos severos datos otoscópicos severos es abombamiento enrojecimiento abombamiento grave enrojecimiento intenso de la membrana timpánica ellos de manera casi inmediata hacen la punción de la membrana timpánica y si hay mejoría obviamente se sigue observando si no hay mejoría se toman otras otras consideraciones y todo esto va en función de una liberar la presión del oído medio y otra de tomar cultivos porque si ya después de una dosis de antibiótico de un segundo curso de antibióticos el paciente sigue sin mejoría se tiene que hacer un cultivo para poder identificar la bacteria responsable y obviamente orientar el tratamiento antibiótico relacionado con la susceptibilidad de la bacteria que se está utilizando que se está aislando en pacientes con otitis media severa en ellos desde un inicio se va a utilizar amoxicilina a dosis altas amoxicilina con clavulanato o altas dosis o altas dosis de alguna cefalosporina de tercera generación pero vean esto en otitis media severa ellos utilizan el antibiótico por cinco días más la meningotomía en las otitis media severa ellos pican el tímpano desde un inicio y con eso liberan bastante presión y liberan también a los padres de la angustia estar escuchando llorar al niño por el dolor si hay mejoría obviamente se sigue con observación si no hay mejoría se cumplen o se consideran los mismos criterios que ya comenté en la diapositiva pasada y un dato también interesante de los japoneses es de que ellos cuando administran antibióticos ellos administran de manera concurrente lactobacilos para disminuir o para evitar la diarrea relacionada con antibióticos algo que en Japón se hace y en Japón está en las guías en América o la recomendación de la Academia Americana de Pediatría no va en función de dar lactobacilos o administrar lactobacilos de manera concurrente con los antibióticos solamente en caso de que se presente la diarrea asociada y eso es todo gracias le damos las gracias al doctor César Martínez por su presentación César en la segunda parte de nuestra sesión entra el área quirúrgica de la autitis el doctor Ricardo de Hoyos otorrinolaringólogo pediatra trabaja en el TEC Salud es director del comité de hipoacusia del mismo colegio de pediatría en Nuevo León delegado de México en la Asociación Interamericana de Pediatría y Otorrinolaringología pediátrica en San Pablo Brasil y también delegado de México en Roma Italia doctor Ricardo bien gracias buenas noches gracias por la invitación al doctor Severiano Leal y a la junta directiva del colegio de pediatría para participar en esta sesión sobre otitis media vamos a concentrarnos en lo que es el tratamiento quirúrgico de la otitis media pero sin embargo yo quisiera recalcar dos dos detalles nada más que sigue siendo la otitis media una causa frecuente de hecho es la número uno todavía en Estados Unidos para prescribir un antibiótico y el costo que tiene al atender estos niños como pacientes externos representa una erogación muy muy importante gracias muy importante en su presupuesto y esto es algo realmente nuevo de este año y no está de más recalcar dentro de lo que dijo el doctor César de la alimentación del seno materno cuáles son los factores predisponentes dijimos alimentación del seno materno la asistencia a guardería es realmente bien bien importante el humo del cigarro nosotros le llamamos tabaquismo involuntario y otra cosa también para la otitis media de repetición una antecedente de otitis media antes de los 12 meses de edad el número de otitis media que se presentan sobre todo antes del año de edad el antecedente de una cirugía de oído y el uso de antibióticos recientes de uno a seis meses para tratar cualquier infección el antibiótico administrado no va a seleccionar si es para el oído o para vías urinarias y la alergia a antibióticos y algo que a veces se nos olvida es los 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 factores predisponentes de los factores predisponentes tenemos como asociados en forma importante la alergia de tipo respiratoria la alergia alimentaria síndromes cráneo faciales prácticamente todos los síndromes cráneo faciales tienen más número de autitis media y es el más alto número de autitis media recurrentes y a veces se nos olvida también los trastornos de la motilidad de tubo digestivo no nada más el reflujo gastroesofágico cualquiera de ellos nos ocasiona más número de autitis media ahora dentro de los parámetros importantes que tomamos César mencionó ya mencionó la fiebre la otalgia la irritabilidad el rechazo al alimento y las alteraciones en el sueño que a veces se pueden confundir con otras patologías específicamente enfermedad por reflujo gastroesofágico en rojo están señalados lo que son los datos que debemos de tomar como para alto riesgo porque puse un número cero verde cuatro amarillos siete rojos más adelante ahorita vamos a verlos de acuerdo a una escala que se usa aquí en la la fiebre perdón la temperatura la vamos a medir en piel oral o rectal y dependiendo de esto lo vamos a dividir en una escala puse en verde lo que es el uno y el dos tres y cuatro casi todo en amarillo cinco una parte amarilla y otra roja y seis y siete prácticamente roja esto nos sirve para medir el grado de severidad específicamente de temperatura una escala progresiva del uno al siete y esto es muy importante no tomarlo como parámetro aislado sino anexarlo al interrogatorio anexarlo anexarlo al interrogatorio no es un parámetro aislado bueno perdón por esta diapositiva pero la tuve que poner así porque es del doctor David McCormick de la Universidad de Texas en Galveston y se tiene que pasar así no está permitido hacer traducción dentro de los grados de severidad es la historia el antecedente sobre todo como estuvo el parámetro de dolor en los últimos 24 48 horas estas otoscopías que ven aquí más adelante las vamos a ver con más detenimiento de hecho en muchos hospitales esto y esto los residentes lo traen doblado y uno por cada lado para traerlo en su bolsa como una guía rápida de la otitis media en el niño vamos a enfocarnos ahora como otro parámetro la timpanometría la timpanometría nos va a medir lo que es la compleanza o sea la admitancia o lo que se distiende a la membrana timpánica contrario a esto es la impedancia o la resistencia al paso aquí la timpanometría nosotros lo vamos a medir ocluyendo el canal del conducto auditivo y aplicando una presión una presión positiva que se va a la presión atmosférica y luego presión negativa y junto con eso se emite una onda sonora que se regresa en el tímpano y se mide y se hace una transducción y se mide por energía al final de cuentas esto es una medición de energía y vamos nosotros a tener varias curvas timpanométricas dentro de la curva timpanométrica basta nada más con conocer para forma práctica la curva tipo A que es la que está en la presión atmosférica el pico máximo la línea tipo B cuando está plana y la C hacia la negatividad al igual que la temperatura las curvas del timpanograma el 1 es marcado en verde el 4 en amarillo y el 7 es en rojo cuando dependiendo de que de los gradientes de presión que tenemos aquí y de la compleanza o permitancia que tiene la membrana timpánica acá la otoscopía neumática la otoscopía neumática viene aplicada si la otoscopía neumática viene aplicada y con experiencia es tan eficaz como el timpanograma para el diagnóstico de autitis media para aplicar la otoscopía neumática tenemos primero que limpiar el conducto auditivo externo al igual que en la timpanometría sellar el conducto auditivo externo con un cono de adecuado calibre y tener la perilla para hacer la aplicación de la presión y ver nosotros el movimiento de esa membrana timpánica al igual que todas las cosas pueden tener falsas positivas y falsas negativas dependiendo si no está bien centrado el cono y si no está bien dirigido la presión del aire podemos tener un falso movimiento hipomovilidad o una presión del timpanograma que no es si nosotros le dirigimos hacia el canal auditivo y no hacia la membrana timpánica ahora esto yo creo que es lo más importante de la plática el grado de severidad vimos primero temperatura luego vimos curvas timpanométricas y vámonos a la otoscopía de la otoscopía si nosotros recordamos esta grafiquita en la otoscopía vamos nosotros a tener del grado 1 al grado 7 y esto lo vamos nosotros también a anexar al interrogatorio y a la medición de la temperatura el grado 0 es esta membrana timpánica donde no hay otitis media aguda no hay derrame la membrana timpánica es normal puede existir un derrame leve en alguna pequeña parte de la membrana timpánica pero sin elitema aquí la curva del timpanograma es una curva con un gradiente máximo en 0 una curva normal aquí es observar analgésico PRN sobre todo si tenemos más que dolor algo de plenitud vamos a citar al paciente si hay algún factor predisponente como titis media en el último mes plenitud óptica o algún síndrome cráneo facial esta el grado 1 podemos tener un poquito de eritema e incluso bilingitis inflamación de la membrana timpánica aquí tampoco vamos a encontrar datos de derrame aquí el tratamiento es observar analgésico por razón necesaria cita si hay algún factor predisponente y valorar funcionar la bula si existe un dolor importante aquí prácticamente la curva es igual normal en esta otra otoscopía grado 2 no es otitis media aguda porque no hay abombamiento hay algo de eritema hay un nivel hidro aéreo ceroso como aquí pero sin opacificación es decir ese líquido no está purulento aquí que tenemos que hacer observar como primera opción valorar hipoacusia cita si tiene algún factor predisponente tratamiento sintomático sobre todo si hay datos agregados rinorrea congestión nasal etcétera en esta etapa en grado 2 que pudiera ser muy leve y está marcado con verde valorar hipoacusia es algo muy importante porque si esta otoscopía es en un niño que está en la etapa de adquisición del lenguaje y si este derrame persiste por más de tres meses es decir doce semanas nos empieza a ocasionar una hipoacusia que puede tener un detrimento en la adquisición de conocimiento habilidades o lenguaje y aquí tendríamos que valorar colocar un tubo de ventilación este otro el grado 3 no es inflamación aguda hay eritema hay un derrame completo a diferencia del anterior que era un derrame periférico este es un derrame completo pero sin opacificación es decir el líquido no está purulento la curva del timpanograma aquí es una línea plana ¿por qué? porque al nosotros aplicar una presión sobre el conducto aditivo externo bien sellado el sonido que se emite y regresa en el tímpano como la membrana está rígida todo lo va a regresar no va a ser absorbida por la membrana timpánica ni en la cadena de huesecillos al regresarlo hay de cuenta que la membrana timpánica no se mueve entonces sale una línea plana a ver aquí aquí algo algo bueno aquí algo pasó con lo del tratamiento aquí como es un derrame completo aquí ¿cuál es el tratamiento? aquí es más que observación aquí es tratamiento encaminado a quitar la secreción del oído medio puede ser tratamiento concomitante ya sea congestión nasal obstrucción nasal síntomas alérgicos y lo más importante al igual que en el que en el anterior aquí dependiendo de la hipoacusia valorar quitar ese líquido ¿cómo? con tubos de timpanostomía colocación de tubos de ventilación sobre todo si el niño está en la etapa de tres años para abajo en la adquisición de conocimiento habilidades y lenguaje esto aquí debería estar marcado con amarillo el grado cuatro el grado cuatro ponen aquí otitis media aguda con interrogación ¿por qué con interrogación? porque pudiera ser el itema y la opacificación y el nivel hidroaéreo que esté aquí no si lo comparamos con la curva de temperatura no llegue arriba de 38.8 entonces por eso lo mencionan aquí como una otitis media aguda con interrogación aquí existe un abombamiento leve que pudiera ser ¿por qué es leve? porque todavía se observan las estructuras del mango del martillo y las porciones de la membrana timpánica ¿cuál es el tratamiento aquí? aquí si existe otitis media en el último mes aquí es dar un antibiótico analgésico obviamente un tratamiento encaminado a quitar lo que es rinorrea y congestión nasal y aquí al igual que en el anterior valorar o medir el nivel de audición y hacer una cita posterior en un mes para controlar o medir otra vez el nivel de audición acuérdense que esto es más frecuente en niños menores de 3 años y que desafortunadamente están en la etapa de adquisición de lo que hemos mencionado de habilidades para el lenguaje este el grado 5 aquí ya hoy ya hay un ya hay un derrame completo y ya hay opacificación aquí porque aparece con signo de interrogación la otitis media aguda por lo mismo de que mencioné ahorita de acuerdo a la curva de la temperatura entonces esto aquí ya necesita valoración más de cerca y si el niño está en guardería o tiene algún factor predisponente debemos de citarlo al consultorio o específicamente si refiere la mamá otalgia persistente fiebre arriba de 38 persistente que no se da con analgésicos antipiréticos si este paciente tiene en el último mes historia de autitis media a este paciente nosotros le vamos a dar antibiótico y le vamos a dar un antibiótico diferente del que le dimos nosotros hace un mes aquí la curva del timpanograma la línea del timpanograma es plana por lo mismo de que está el líquido ocupando la caja del oído medio la membrana timpánica no se mueve y no permite hacer la curva clásica de normalidad ahora hasta aquí yo les he estado mostrando por grados pero que bueno que esto fuera de grado 1 2 3 4 5 no es así un niño que en una ocasión lo vimos como grado 1 se nos puede brincar a grado 5 o grado 6 sin pasar por los demás sobre todo si tiene antecedentes de autitis media o sobre todo si tiene malformaciones craneofaciales o alguna inmunodeficiencia ¿podemos tener autitis media con tubos de ventilación? claro claro que sí hay autitis medias aún con la presencia de tubos de ventilación acuerden ustedes que la definición de autitis media incluía el abombamiento pero también la secreción si tenemos un tubo de ventilación que esté funcionando que esté permeable podemos no tener abombamiento pero vamos a tener otorrea y vamos a tener opacificación por líquido purulento el grado 6 y 7 aquí sí en forma y de equivo que ellos lo catalogan como autitis media aguda primero porque la temperatura va a ser mayor a 38.8 segundo porque la otalgia va a ser persistente el eritema va a ser mayor y aquí ya hay un derrame mucopurulento en forma completa y la apariencia de anillo o de rosquilla que mencionan aquí aparte es la neovascularización acuerden ustedes que la estría vascular es aquí arriba este es superior inferior anterior y posterior y hay que tomar en cuenta que el cono luminoso no siempre es dato de normalidad si ustedes se fijan aquí aquí hay un cono luminoso pero el tímpano está la membrana timpánica está completamente abombada y es una otitis media la estría vascular viene aquí en esta porción de la parte superior hay que acordarse también que en el niño sobre todo en el niño menor de dos años el hueso timpanal que está aquí está abierto en esta parte de aquí entonces este líquido de aquí fácilmente se nos puede ir o al cerebro se nos puede ir hacia conducto adutivo externo o hacia abajo hacia externo cleido aquí ¿cuál es el tratamiento? aquí si este paciente nosotros lo vemos aparte de lo que ya les explicó César que menor de dos años o mayor de dos años unio bilateral con antecedente este paciente aquí si recibió tratamiento hace un mes y tiene esto este paciente es candidato a drenaje pero drenaje no significa miringotomía sino colocación de tubos de ventilación por el número de veces que se enferma César les dijo cuál es la otitis media recurrente tres en seis meses o cuatro en un año con un episodio en los últimos seis meses pero nosotros podemos tener podemos indicar un tubo de ventilación en un niño que tenga una sola otitis media pero que fue tan severa que ameritó ida al hospital antibióticos intravenosos y drenaje podemos colocarlo aunque sea un solo episodio el grado máximo pues es este cuando obviamente existen los parámetros de la otitis media aguda el abombamiento las bulas y un derrame mucopulento total aquí la presencia de bulas son áreas donde la membrana timpánica es vencida por la presión y se forman estas colecciones de líquidos esta colección de líquidos aquí prácticamente está a punto de causar una otorrea de sufrir una ruptura nosotros preferimos hacer una incisión y hacer una ruptura controlada a dejar que el tímpano se perfore sin ningún control y pueda ser una perforación estelar o múltiple aquí si nosotros vemos a este paciente ahora hay que tomar en cuenta que toda esta patología es en niños en niños menores de cuatro años si nosotros vemos a este paciente y no ha tomado tratamiento este paciente prácticamente lo llevamos con antibiótico en la vena y lo llevamos a quirófano a hacer un drenaje aquí como el líquido es muy purulento si nosotros únicamente hacemos merengotomía y no colocamos un tubo en 24 horas se descomprime y se vuelve a cerrar prácticamente las merengotomías solas han desaparecido preferimos hacerlos con colocación de tubos de ventilación cuando hacemos una merengotomía sola cuando es más que todo para aliviar el dolor un barotrauma súbito o cuando vamos a tomar algún cultivo en algún paciente que tiene recaída o que tiene una inmunodeficiencia o que tiene una complicación de la otitis media entonces la colocación de tubos de ventilación va digamos hacia arriba y la merengotomía sola va hacia abajo al ver nosotros esta otoscopía aquí básicamente ya empiezan a presentarse otro tipo de complicaciones no nada más la otorrea sino la la mastoiditis aquí el manejo sería agresivo con antibióticos por la vena y colocación de tubos de ventilación si haciendo esta primera vez el paciente continúa tenemos la opción de hacer una mastoidectomía cuando sería otra colocación de tubos de ventilación aunque tengamos poco líquido cuando tenemos una complicación extracranial como una parálisis facial un niño con una parálisis facial con una otitis media es candidato a que nosotros le descomprimamos la membrana timpánica y coloquemos un tubo aparte de colocar su catete para antibiótico y esteroides bueno bibliografía sugerida para esto yo les recomiendo que entren a esta página ustedes aquí van a tener un abanico de posibilidades para encontrar autores americanos europeos y orientales sobre los diferentes tópicos específicamente sobre otitis media esta que ya se les dijo César esta esta es muy buena esto tomen tomen vale la pena que tomen nota de esto si ustedes buscan UTMB es universidad de Texas medical branch punto edu diagonal pedi o si le ponen UTMB otitis media los lleva a esta página esta página es de un pediatra el doctor David McCormick y esta es yo creo que es la página más completa que hay en Estados Unidos para irnos llevando de la mano lo que es el estudio diagnóstico tratamiento complicaciones de la otitis media tiene aquí abajo una selección de temas ustedes pueden seleccionar lo abren y empiezan a ver desde antecedentes historia clínica timpanometría exámenes otoscopías pruebas referencias este si vale la pena que lo tomen UTMB otitis media o le ponen UTMB doctor David McCormick y los lleva a este sitio el médico yo creo que es el profesionista que tenemos más autoaprendizaje entonces esto es una esto es una buena guía específicamente para otitis media aguda este otro este está excelente este es de los del hospital de niños de Pittsburgh aquí ustedes pueden meterse a la a este sitio universidad de Pittsburgh educación punto ptt diagonal punto edu otitis media o esta es la la dirección completa pero basta con que se metan a hospital de niños de Pittsburgh otitis media y hay una hay un apartado donde tenemos oportunidad como si esto fuera como si esto fuera un un juego tenemos oportunidad de seleccionar varias otoscopías de diferentes patologías por ejemplo con un cursor que es un otoscopio nosotros vamos seleccionando arriba dice otitis media sin efusión y es excelente para aprendizaje así como hay de este sin efusión hay con derrame hay otitis media aguda hay normales hay otoscopia neumática hay de todo lo que quieran este es un buen armamentario que tenemos sobre todo para autoaprendizaje este también les pido que lo copien porque vale la pena aquí lo único que les van a pedir es su correo electrónico e inscribirse nada más y no cuesta bien pues gracias por su atención esperemos no habernos tardado más del tiempo y si hay alguna pregunta con todo gusto le damos las gracias al doctor Ricardo de Hoyos por su plática se le entrega un reconocimiento y muchas gracias por su presentación este vamos a pasar a sección de preguntas nada más entre paréntesis y aprovechando que hay más gente que cuando iniciamos la sesión recordarles para el que guste 9 de julio miércoles en este mismo lugar una sesión extra una mesa redonda con tres gastropediatras sobre reflujo gastroesofágico con valor con valor de certificación vienen las preguntas para el doctor este César Martínez el doctor Raúl Martínez de Mérida tenemos preguntas de internet y ahorita tomamos preguntas locales en su experiencia personal al manejar amoxicilina sola o con clavulinato que tan frecuente presentan diarrea a sus pacientes y dice segundo se refiere a la dosis comentada de 90 por kilo por día la dosis de 80-90 miligramos por kilo por día de amoxicilina por sí sola no produce diarrea o como efecto lateral puede producir diarrea pero es poco el riesgo lo que sí se asocia con diarrea es la utilización del clavulinato del ácido clavulánico recordemos que la presentación hay en el mercado como unas 20 presentaciones distintas de amoxicilina con clavulanato amoxicilina sola la proporción que guarda el clavulanato en relación con la amoxicilina eso es lo vital para poder dárselo al paciente y evitar que ocurra diarrea es decir las presentaciones habituales de amoxicilina clavulanato tienen una proporción de una parte de clavulanato por 7 partes de amoxicilina que son los nombres comerciales que ustedes ya comentan amoxicilina clavulanato de 250 miligramos de 400 miligramos de 125 miligramos si a esas dosis o a esa presentación ustedes elevan la dosis de la amoxicilina 80-90 se eleva obviamente la dosis del clavulanato también y con esa proporción que se está manejando al niño le va a dar diarrea ¿si? ¿qué tenemos que hacer? lo que anteriormente hacíamos nosotros es darle la dosis de 40 miligramos por kilo por día de amoxicilina clavulanato y asociábamos amoxicilina sola como otro medicamento y así aumentamos la dosis en la actualidad hay presentaciones de amoxicilina 600 miligramos en 5 mililitros de hecho hay dos presentaciones en el mercado que ustedes deben de saber los nombres comerciales o si no los comentamos después en donde la proporción viene una parte de amoxicilina por 14 de partes de perdón una parte de clavulanato por 14 de amoxicilina al aumentar la dosis al doble de la amoxicilina la dosis de clavulanato queda estándar o queda una dosis adecuada ¿si? es por eso que muy probablemente los pacientes que aumenten ustedes la dosis de amoxicilina teniendo esa combinación de clavulanato se presenta diarrea lo que da diarrea es el clavulanato hay que modificar esa dosis y la otra pregunta doctor era ¿ya verdad? creo que es este no, fue el otro vienen preguntas todos es sobre la dosis máxima el doctor Jesús Alberto López dosis tope de amoxicilina el doctor Ángel Dueñas ¿cuál dosis es alta para usted? Daniel González más de 80 miligramos por día por kilo el doctor Jesús Alberto ¿hasta cuántos gramos podemos manejar? ¿cuál es el límite? eso habla sobre dosis de amoxicilina tope la dosis de amoxicilina máxima que se puede manejar es entre 80 y 100 miligramos kilo día es la dosis máxima que a partir de 80 miligramos kilo día ya se encuentra se puede vencer la resistencia al neumococo a los beta-lactámicos y por eso a partir de 80 se puede utilizar se puede utilizar incluso hasta 100 miligramos kilo día de amoxicilina la dosificación en que en muchos sitios mencionan que debe ser o puede ser cada 12 horas una recomendación es que sea cada 8 horas es lo más adecuado por la vida media y la distribución que tiene la amoxicilina tiene una mejor distribución si se utiliza cada 8 horas esa es una y la otra a diferencia de otros medicamentos utilizar amoxicilina con clavulanato es mejor con alimentos tiene una mejor absorción si le van a dar amoxicilina si le van a dar el medicamento al niño que sea con el alimento antes o inmediatamente después de la alimentación y eso va a mejorar la absorción del mismo ok dos preguntas para el doctor Ricardo Di Hoyos porcentaje de esta pregunta es del doctor José Luis Acevedo porcentaje de hipoacusia en pacientes con otitis recurrente que se aplicaron tubos de ventilación sí aquí hay que distinguir dos situaciones al niño que se le aplicó tubo de ventilación se le aplicó o porque tenía derrame persistente más de 12 semanas o porque tenía infección recurrente obviamente en cualquiera de esas dos situaciones el niño ya llevaba un grado de hipoacusia ahora la hipoacusia documentada o registrada por la aplicación de los tubos de ventilación es muy difícil de 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 demostrarla ¿por qué? porque precisamente el tubo se aplicó porque tenía infección y tenía hipoacusia si la pregunta es orientada hacia qué porcentaje de hipoacusias ocasiona la colocación de los tubos de ventilación por sí solas es muy bajita es menos del 5% ahora qué porcentaje de hipoacusia tiene el paciente que se aplica un tubo de ventilación por otitis media recurrente o por otitis media con derrame pues es arriba del 70% el doctor José Ángel Dueñas en la otitis media grado 7 ¿puede ayudar la punción sin tubo de ventilación en un caso de urgencia? para el dolor sí para el dolor si nosotros es como si fuera un barotrauma súbito por alberca sumersión avión por gripe por lo que sea una bula con demasiado dolor la punción va a aliviarnos el dolor pero nada más no nos va a servir para el drenaje del derrame ¿tenemos preguntas locales? una preguntita no se menciona la combinación de amoxicilina con sulbactam ¿no se toma en cuenta ya esa combinación nada más la de clavulanato o cuál sería la conducta? sí la combinación de perdón la combinación con sulbactam sulbactam es otro inhibidor de beta-lactamasas y hay una hay varias presentaciones en el mercado varios nombres comerciales también es prácticamente lo mismo los mismos efectos adversos con la elevación de la dosis del sulbactam puede presentarse también diarrea es exactamente lo mismo que la misma eficacia que con el ácido clavulánico ¿alguna pregunta más? bien les damos las gracias al doctor César Martínez y al doctor Ricardo de Hoyos por su plática de otitis tratamiento médico y quirúrgico tenemos una plática de 20 minutos de parte de nuestro patrocinador el laboratorio Italmex es la licenciada Mariana Treviño Cantú es licenciada en nutrición y bienestar integral ella estudió nutrición y bienestar integral en el TEC de Monterrey posteriormente una maestría en educación con acentuación en desarrollo cognitivo y actualmente se dedica a la práctica privada en nutrición por favor licenciada buenas noches muchas gracias por la invitación trataré de ser breve el tema de mi ponencia es la utilidad del DHA en el neurodesarrollo fetal y en la niñez el contenido de la presentación es primeramente explicar qué es el DHA cuál es la función y las fuentes alimenticias cuál es la función del DHA en el embarazo y en la lactancia en el periodo de la infancia y específicamente en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad las recomendaciones diarias y las conclusiones bueno vamos a recordar primero que nada qué es el DHA tenemos las grasas que son un tipo de macronutriente que el objetivo principal es ser la reserva energética y el componente principal de estructuras de membrana celular están compuestos principalmente de carbono hidrógeno y oxígeno tenemos diferentes tipos de grasas o lípidos pero los ácidos grasos son los de lo más simple y el DHA es un tipo es un tipo de ácido graso perdón tenemos ácidos grasos saturados e insaturados y de los insaturados tenemos los que solamente tienen un doble enlace que se llaman los monoinsaturados y los demás de un enlace que son los poliinsaturados entonces el DHA es un tipo de ácido graso poliinsaturado que nos va a requerir el organismo para nuestro normal funcionamiento y solamente se puede adquirir por la alimentación desde los años 60 se empezó a considerar como un ácido graso esencial porque se dieron cuenta que si no se obtiene la alimentación se empezaron a notar deficiencias que se notaban con diferentes patologías por lo que se necesita administrar por medio de la alimentación es un elemento funcional y estructural de las membranas celulares es la principal grasa del cerebro el 97% y el 10% del peso seco es DHA la barrera metoencefálica es altamente permeable al DHA también esta gráfica me parece muy importante porque nos representa la distribución de DHA en los tejidos como nos damos cuenta la corteza cerebral y la retina son los que mayor proporción tienen de este ácido graso por lo que si tenemos una deficiencia se empezará a notar principalmente en estos dos tejidos a nivel celular las funciones del DHA como es un componente de la membrana nos va a funcionar específicamente en estas funciones en la permeabilidad o la fluidez la propiedad de transporte transmembranal la actividad de los receptores la transducción de las señales y la maduración de los astrocitos en el sistema nervioso central a nivel cerebral participa principalmente en la neurogénesis la mielinización y la sinaptogénesis por lo que si hay una deficiencia pues estos procesos se van a ver afectados aunque no es el tema principal también es conveniente pues reafirmar o recordar que el DHA también tiene una importante función a nivel cardiovascular contrarresta la inflamación la agregación plaquetaria la hipertensión y la hiperlipidemia y es importante como dijo el doctor hace rato ya se observan hiperlipidemias en niños entonces por eso es muy importante que también sepamos que el DHA y la deficiencia de este tiene que ver con el corazón y bueno pues la dieta que tenemos actualmente es deficiente en este tipo de ácido graso por eso la importancia se estima más o menos que en Estados Unidos la dieta promedio contiene solamente 100 miligramos en los adultos de DHA y EPA que es otro tipo de ácido graso que ahorita voy a explicar combinados en otros países como Japón por ejemplo si llegan a la recomendación diaria principalmente porque consumen muchos pescados y mariscos y la deficiencia de DHA es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares enfermedades inmunológicas metabólicas e inflamatorias y específicamente en desórdenes psiquiátricos como el Alzheimer y la demencia bueno aquí presento otra tabla con las relaciones del Omega 3 y la salud por ejemplo también en los neonatos tiene una función importante en el crecimiento y en la función visual todo lo demás ya lo comentamos nada más para recordarlo tensión arterial perfil hipídico sistema inmune inflamatorio y cómo se obtiene el DHA tenemos primero que nada el precursor que es el ácido alfa-linolénico este está presente en aceites vegetales este después se puede convertir a el EPA que después se convierte en DHA pero es muy importante aclarar que si nuestras dietas son altas en ácidos grasos omega 6 que por lo regular lo son la enzima que convierte el alfa-linolénico a DHA compite y si hay mayor ingesta de omega 6 entonces no se va a dar esta conversión lo ideal es que nuestras dietas tengan la proporción de omega 3 y omega 6 de 1 a 1 sin embargo se observa en Estados Unidos que normalmente en promedio las dietas tienen una proporción de 5 de omega 6 a 1 de omega 3 incluso en pacientes con sobrepeso llegan hasta la proporción de 10 de omega 6 y 1 de omega 3 otro dato muy importante que hay que tocar es que solamente entre 5 y el 10% del ácido alfa-linolénico se convierte en EPA que es otro tipo de ácido graso y solamente 2 a 5% del EPA se convierte en DHA además si tenemos un exceso de alfa-linolénico que está presente en los aceites con lo que comúnmente consumimos aceite de soya aceite de canola y de linaza entonces la enzima de esa turaza va a reducir esta conversión ¿dónde podemos obtener la DHA? tenemos fuentes animales y vegetales en la leche materna vamos a ver más adelante que si la dieta de la madre es correcta pues se presenta este nutriente en fuentes animales principalmente en pescados grasos como el salmón el atún la trucha aceite de pescado fuentes vegetales como aceites vegetales como ahorita mencioné frutos secos como nueces algas marinas y obviamente de puro grado farmacéutico entonces la conclusión a esto es que la manera más eficaz de obtener el DHA es incrementarlo en plasma y esto solamente se puede obtener a través de la suplementación directa las algas pues son productoras primarias de este tipo de grasa entonces los pescados que consumen estas algas pues van a tener alto porcentaje de DHA sin embargo hay que recordar que en mujeres embarazadas y niños se recomienda no consumir más de dos veces a la semana pescado incluso algunos hacen mejor la recomendación de que no se consuma ningún pescado marisco durante el embarazo por el riesgo de exposición a contaminantes como el mercurio y el plomo el DHA en el embarazo es muy importante porque es fundamental en el crecimiento y en el desarrollo del embrión en el neonato los niveles DHA pues dependen directamente de las concentraciones plasmáticas de la madre la situación actual es que solamente el 2% de las mujeres embarazadas consumen la dosis recomendada que es de 300 miligramos al día y solamente están consumiendo menos del 20% de lo que se requiere entonces al no obtener el feto en desarrollo su propio DHA lo debe obtener a través de la placenta y otro problema que tenemos aquí es que durante el tercer trimestre los requerimientos de DHA aumentan porque aumenta la captación del DHA por la placenta y consecuentemente la madre bueno la concentración plasmática disminuye en la mujer embarazada esta gráfica nos representa cómo a través de las semanas de embarazo va disminuyendo la concentración plasmática de la madre y la siguiente nos dice cómo aumentan las concentraciones ya después en los subsecuentes meses meses de vida el DHA pues como ya hemos mencionado es muy importante a nivel del sistema nervioso central y se ha asociado principalmente con mayor coeficiente intelectual a la edad de cuatro años un mayor desarrollo neurológico a la edad de cinco años mejor coordinación en los niños con los ojos y las manos y una mejor capacidad de concentración actualmente se han hecho estudios donde han valorado la concentración de DHA en la leche materna y México se encuentra por debajo de los niveles óptimos según la recomendación de la FDA y de asociaciones europeas como vieron como ven aquí Japón pues está de los más altos principalmente por la dieta que llevan entonces el lactante en desarrollo que no puede producir su propio DHA pues lo debe obtener solamente a través de la leche materna que como ya vimos no tenemos lo suficiente fórmulas lácteas infantiles enriquecidas o suplementos alimenticios se ha observado en niños alimentados con fórmulas enriquecidas en DHA tienen un aumento en el índice de desarrollo neuronal en la escala de Bailey mejoran su comportamiento y estado de ánimo y tienen un mejor aprendizaje aquí tenemos las tablas del índice de desarrollo mental e índice de desarrollo psicomotor y tenemos un valor P de 0.06 y menor de 0.05 comparando los grupos con DHA y sin DHA por lo que vemos que la diferencia es significativa por último el DHA en el neurodesarrollo infantil actualmente menos del 19% de la ingesta recomendada por las guías internacionales es lo que consumen los niños lo recomendado es que los menores de 7 años ingieran 100 miligramos diarios y mayores de 7 años 200 miligramos diarios como sabemos los primeros 5 años de la vida son críticos en un niño para el desarrollo cognitivo de igual manera los niños pues no pueden obtener no pueden producir su propio DHA solamente lo pueden obtener de fórmulas lácteas enriquecidas de alimentos frotificados y de suplementos alimenticios a continuación voy a presentar brevemente unas investigaciones que asociaron el consumo de DHA con lectura sueño el nivel de escritura y las matemáticas entonces este primer estudio dio a conocer la relación entre la ingesta de DHA y el desarrollo cognitivo duró 16 semanas fue un diseño doble ciego con 493 niños sanos de 7 a 9 años con bajo rendimiento los resultados fueron que el consumo diario de DHA mejoró significativamente el desempeño de lectura en los peores lectores y que los niños que ingirieron en el DHA fueron más rápidos y más eficientes para procesar la información este otro estudio asoció el consumo de DHA con el sueño tenemos aquí el grupo de los que consumieron DHA con el grupo placebo y el sueño fue más prolongado durante la noche en el grupo con los que consumían DHA y también hubo una reducción significativa en el número de veces que se despertaron durante la noche siendo 7 veces menos el siguiente estudió la suplementación de DHA en niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el DHA y se encontró que el DHA contribuye de manera significativa a mejorar las capacidades cognitivas básicas y se hizo también un promedio de cuánto duraba este aprendizaje tanto en lectura como en escritura fue significativamente diferente contra el grupo placebo tenemos aquí un ejemplo de uno de los participantes que tenía como base esta escritura y tres meses después de la suplementación cambió significativamente por último en matemáticas y este estudio es muy importante porque como saben se aplica la prueba PISA que hace la OCDE y esto es muy importante porque actualmente ocupamos los últimos lugares a nivel internacional en esta prueba que contiene lectura matemáticas y ciencias naturales se asoció una mayor exposición prenatal a DHA con un mejor rendimiento cognitivo los niveles de DHA en leche materna contribuyeron de manera significativa al desempeño en la prueba de matemáticas por último la asociación entre el DHA y el trastorno de visita de atención lo último las últimas actualizaciones dicen que este trastorno está presente porque hay una deficiencia nutricional se han hecho estudios donde compararon por ejemplo este primero un grupo de 56 personas con trastorno de visita de atención y se observó que las concentraciones eran significativamente inferiores en DHA que con el grupo control otro más con los niveles DHA y otros ácidos grasos esenciales en 44 niños hiperactivos fueron significativamente menores que el control y por último ya en niños con este trastorno se suplementó este ácido graso y se notó que aumentó la capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar entonces esto para que se les quede bien grabado para que chequemos también en los suplementos porque es bien común que nos digan pues que aceite de pescado o que aceite de krill pero no dice muchas veces el suplemento cuánto es DHA entonces hay que fijarnos en las concentraciones de DHA del suplemento en niños menores de 7 años son 100 miligramos mayores de 7 años subimos a 200 y durante el embarazo y lactancia 300 miligramos incluso esto es en niños sanos pero si el niño presenta obesidad presenta algún trastorno o algún desorden mental incluso podríamos hasta doblar la dosis en el primer mes sabiendo que la mayoría de ellos son deficientes no existe una toxicidad para esto porque pues son miligramos y son grasa entonces podemos dar doblar la recomendación al principio y después mantenerlo y recordemos que esto es al día conclusiones DHA es el principal ácido graso a nivel cerebral y de otros tejidos es esencial nuestro cuerpo no lo puede producir lo necesitamos a través de la alimentación o suplementación dietética los niveles plasmáticos y DHA en tejidos dependen directamente de la alimentación como dije se ha observado un efecto importante del DHA en la función visual e inmune y específicamente a nivel cerebral el principal ácido graso en la leche materna es DHA y la recomendación nuevamente son de 100 a 200 miligramos en niños y 300 en mujeres embarazadas o en lactancia muchísimas gracias le damos las gracias a la licenciada Mariana Treviñas ¿hay alguna pregunta de la práctica que ella sustentó? muy bien muchas gracias licenciada le entregamos un reconocimiento muchas gracias a la licenciada Gracias.